hoy estamos en un pueblo que al parecer está lleno de murares de estos en plan literalmente todo el pueblo tiene murales miau esta guapo el de cara abajo de cara abajo si que le he hecho una foto a ver a ver que nos encontramos aquí hay una de estas y aquí hay otra pues miau sonriendo desde 1999 miau y aquí que pone que cojones que cojones que cojones los pajarillos las palomas este está todo guapo la montañica la montañica cuida con el perro que cojones que cojones uno en plan de fuego la rosa de los vientos la rosa de los vientos mira esto este está guapísimo este está guapísimo en verdad aquí no esto nos representa muchos en realidad yo pero mis metas mis ganas yo joder joder si fanfara mira que bonito mira que bonito mira que bonito mira que bonito aquí la otaku guantara si si por aquí hay más ahí está la iglesia eso lo que sea eso no sé que coño es un coche es si si por ahí un acuaducto bueno es un puente es un puente un viaducto el futuro es corto no tenemos miedo el de ahí no si y este no sé pues esto era rondaña rondaña ahí la esta con la montañica y esta no le haces una foto a esta que mal rollo pues encima estoy lleno de perros mira esto esto no creo que sea aparte del pueblo ya cual la única patria de este país o un chico en el canal no creo trip esto está guapo con los cactus y todo el peyote asesino el cactus pone trip y sale el cactus los harroles aquí el artista como una margarita nunca sabía si te quería o no mira se encendió la farolilla y la medusa esta guapo esto está todo guapo este es muy guiñol muy cómic muy cómic de periódico mira este espérate porque aquí hay otro bueno este sin más no aquí sí que huele a que hay un río o algo y ahí hay otro ahí hay otro pero hay un mono pero mira la casa esta está increíble una pirámide una pirámide con dos pájaros un gato no aquí no son como los de Holanda hola Peque hola este sí es como los de Holanda hola gatete porque tiene el collar dame cuartelillo este es como los de Holanda que se viene con nosotros ¿dónde vas? ¿dónde vas? sí, ahí hay un QR ¿qué es esto? ¿esa máscara de gas o qué coño es eso? no sé, pero ese está todo guapo el de la boca esa si no como un ciervo con una máscara de gas o yo que sé qué polla es eso no sé si era y nada ya nos vamos vaya gracias gracias gracias